Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, en todos lugares, Él es santo Alguien adora al Rey de Reyes en ese lugar Te adoramos Padre Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es la sangre, santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es la sangre de la amada en la cruz Oh, Él es muy santo, santo Por su sangre, por un madero A Él no le mataron siempre lo primero De tal manera amó Jesús Que entregó su sangre en la cruz No dijo nada, no abrió su boca Le rieven, le golpean, pero Él perdona De tal manera amó Jesús Que entregó su vida en la cruz Y santo es el que vive, santo es el que reina Santo en las alturas, santo aquí en la tierra Santo en el pecero, santo en el sepulcro Oh, sí, oh, saludo Y santo es el que vive, santo es el que reina Santo en las alturas, santo aquí en la tierra Santo en el sepulcro, santo de esa sangre Derramada en la cruz Aleluya, tú eres santo, santo Padre Coronado Coronado El cordero y el reino Y todos Todos lo verán El reino de las nubes Coronado, poder y autoridad El cordero y el reino Reinará Y todos lo verán Tu luz de las nubes Tu luz de las nubes volverán Coronado, poder y autoridad El cordero y el león Reinará Y santo es el que vive, santo es el que reina Santo en las alturas, santo en la tierra Santo en el pecero, santo en el sepulcro Santo es el que vive, santo es el que reina Santo en las alturas, santo aquí en la tierra Santo en el pecero, santo en el sepulcro Santa es la sangre derramada en la cruz Dios dio su Hijo unigénito Para pedir y morir con nuestros pecados Porque Él sabía que nosotros no lo haremos Con nosotros mismos Por eso te alabamos Dios Santo, 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 santo Es Jesús el Nazaret Santo, santo, santo Es Jesús el Nazaret Alguien levantele, dígale Santo, 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 santo Es Jesús el Nazaret 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 Santo, 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 santo Es Jesús el Nazaret Santo, 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 santo Que reina Santo en la tierra, Santo en el pesebre, Santo en nuestro pueblo, Santo en la sangre del amado en la cruz. Y todos volverán, como rey en las nubes volverán, coronado, poder y autoridad, el cordero y el león reinarán. Que se escuche la pura congregación. La pura congregación, dígale. Santo, Santo, Santo es Jesús. Él es Santo. Oh, que se escuchas al cielo aquí. Oh, sí, Él es Santo, Santo es Jesús. Dígale Santo, 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 Santo es Jesús de Nazaret. Dicen las Escrituras que toda lengua confesará, que toda rodilla se doblará ante el rey de reyes. Todos van a ver el rey que ha venido por su iglesia. Vendrá un día que el cielo se partará y el rey Jesús descenderá sobre esas almas en una nube con luces rodeando la tierra. Ese es el rey que servimos, el rey más santo, el rey que es digno, el rey que merece cada alabanza, el rey que resucitó. Murió por nuestros pecados, Jesús. Murió por tu alma, por mi alma. Supo que no había una manera u otra para salvarnos de esta tierra, de esta condenación. Nación, pero Él nos salvó. Por eso te honramos este día, Padre. Porque el viernes, el viernes pagaste el precio más horrible. Pero el domingo resucitaste. El viernes te azotaron y te golpearon. Pero el domingo resucitaste. El viernes te metieron en una tumba. Pero el domingo saliste con tu poder y tu autoridad, Padre. Hay alguien que sabe que servimos a un Dios que nada lo detiene, nada lo detiene. Te alabamos, mi Padre. Porque solo tú eres santo, Dios. Y santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es la sangre. Alguien cántale. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es la sangre. Él es santo, santo es el que vive, santo es el que reina, santo aquí en la tierra, santo aquí en la tierra. El santo es el que vive, santo aquí en la tierra, santo en el sepulcro, santo en el sepulcro, santo en el sepulcro, santo en el sepulcro. El santo es el que vive, santo aquí en la tierra, santo aquí en la tierra, santo aquí en la tierra, santo aquí en la tierra. Santo, 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 es Jesús de Nazaret Santo, 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 es Jesús de Nazaret Santo, 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 eres mi Padre Santo, 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 es Jesús de Nazaret Santo, 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 santo Gracias.